Muy bien gente, antes de comenzar con el vídeo quiero deciros que en este octubre empezamos el curso online 2024 8 meses conmigo aprendiendo desde cero a esculpir personajes para impresión, cine y videojuegos Aprenderemos anatomía, ropa, hard surface, texturas, renders y muchísimo más Y si queréis más información podéis entrar en asmolestudios.com Y también deciros que en la página aparte de este curso hay otros cursos tutoriales totalmente gratuitos Incluso tenéis figuras para descargar de forma gratuita, ¿vale? Así que os dejo aquí el enlace en la descripción, visitadlo y nos vemos en la siguiente Un saludito y adiós Muy buenas a todos, a ver qué tal estáis Estamos en un nuevo directo, esta vez en Youtube Volvemos a Youtube, a los directos de Youtube No sé ni si estoy emitiendo, ¿vale? Me pone en directo, 10 segundos, no sé si está transmitiendo ni siquiera la información de aquí Excelente conexión, muchas gracias, señor A ver, vamos a ver, estoy con otra cuenta para ver si estoy en directo No pone que esté en directo por aquí Terminar la emisión Estadísticas, estado de emisión A ver, a ver, ahora parece que estoy Que as estado de emisión Vale, vale, estoy, estoy Y se me escucha Perfecto Es que esto es nuevo para mí, ¿eh? Y perdonad que estoy enfermo, ¿vale? Estoy enfermo Tengo la garganta jodidilla, ¿vale? Entonces ya me perdonáis Yo creo que funciona A ver si se ha publicado por aquí Vale Se ha publicado por aquí Vale Sí, sí, vale, vale Estoy hablando Se me ve Perfecto Entonces Ya debería ir, ¿no? Supuestamente Supuestamente debería ir Así que yo ya Voy a empezar a esculpir, ¿no? Voy a empezar a esculpir Lo siento, chicos Que es que esto Es nuevo para mí, ¿vale? Es nuevo Vale, por cierto Voy a Voy a hacer una historia ¿Vale? Voy a hacer una historia Que Que tengo que avisar Por Instagram ¿Vale? O sea, joder Es que ya se me ha olvidado Hacer todas estas cosas Esto es Esto es una cosa Increíble, ¿eh? O sea, se me ha olvidado por completo Hacer estas cosas A ver Oh, muy buenas a todos ¿Qué tal estáis? Estoy grabándome Mientras estoy emitiendo en directo Esto es lo más raro que he hecho en mi vida ¿Vale? Pero, bueno La cosa es Que estamos en directo ¿Vale? Haciendo a Black Panther O sea, Pantela Negra ¿Vale? Estoy continuando Es un modelo que tenía yo Antiguo y Bueno, del curso online ¿Vale? De hace un par de años Me parece Y lo voy a terminar Voy a hacer un poquito El modelillo y tal Así que si queréis En mi canal de YouTube Ahí SergioPatin99 Estamos en directo ¿Vale? Así que nada Chao, chao Vale Perfecto Pues ya hemos hecho La historia Eh, joder Debería haber puesto Link igual Sí Debería haber puesto Link Pero Pero bueno ¿Qué se debe hacer? O sea, es que Se me olvidan las cosas O sea, es que esto Son demasiadas cosas Son demasiadas cosas A ver que se publique Un segundito Y empezamos ya a esculpir ¿Vale? Gonzalo ¿Qué tal estás? Espero que estés De lo mejor Sí Estamos Bien Estamos bien Entrando en veranito Aunque un poco Jodido Estoy jodido en la garganta Así que si toso mucho Lo siento muchísimo Por este primer directo ¿Vale? Si toso Si toso mucho Así que lo siento muchísimo ¿Vale? A ver Si No, es que quiero ver Mi historia Hombre Vale Está publicándose Vale, ya está publicado Lo destacamos ahí En lives Perfecto Y ya está Ya podemos comenzar A esculpir ¿Vale? Muy bien Bueno, ya me acostumbré A esto Ya volveré un poco Al ruedo Con todo esto Perdonadme Estos primeros Compases ¿Vale? Y bueno Yo voy a empezar Ya a esculpir Tengo unas cuantas Referencias aquí Bueno, no estáis viendo Porque Bueno, tengo el pure ref También puedo activar El pure ref por aquí ¿No? No sé si A ver Mira Dónde está Ah Vale Este es mi Mi pure ref ¿Vale? Tengo un montón De imágenes por aquí Eh Voy a coger Todas imágenes Normalizar El tamaño Y vamos a coger Modo Canvas Y también Optimizar Ah, no El canvas no Primero imágenes Arrange Optimar Y ahora Vale Y yo creo que ya está ¿Vale? Ok, tengo unas cuantas imágenes Por aquí Este es el que estoy haciendo Este de aquí ¿Vale? Pero tengo unas cuantas imágenes más Para ver un poco Las diferentes referencias Que De esto Del Black Panther De Alex Ross ¿Vale? Entonces como vemos aquí Es un poco He estado mirando un poquito Y tiene estos guantes así Tipo Darth Vader Los gallumbos estos Los colgantes estos ¿Vale? Y las botas ¿Vale? Pero no tiene mucha Mucha cosa más ¿Vale? Aquí vemos los colgantes Y demás No tiene mucha calidad Esta imagen ¿Vale? Pero bueno Aquí Bueno No se ven aquí las botas realmente O sea Parece como que es todo uno ¿No? Y no sé si los guantes Sí, aquí los guantes Sí, aquí se ven los guantes Ahí se ven los guantes Así que bueno Lo que vamos a hacer Es esculpir esto También Esto no sé si es una roca O no sé No sé qué es ¿Vale? Yo hice como una especie De base de roca Pero me parece que no es una roca O sea Por lo que Podemos ver Tiene como unos dientes Unas No lo sé No lo sé La verdad Pero bueno De igual Lo que sea Pues empezamos Vamos a darle caña ¿Vale? Quito esto para que se vea Imagen completa Pero bueno No voy a fijarme ahora mismo En las referencias mucho Sino que voy a ir Más esculpiendo ahí A mi A mi aire Y luego ya miraré un poquito más Las referencias ¿Vale? Bueno chavales Contadme un poquito Tengo que activar esto Vale, está un poquito ahí Agachado Está un poco Vamos a aligerar un poco esto Hacerlo un poquito más delgado Por aquí Hace mucho tiempo De esta De este modelo Y hace un tiempillo Vamos a arreglar un poquito El tema de algunas proporciones Y demás Vale Voy a coger ¿Qué tal Jorge? Muy buenas Con un maniquí Todo ahí No, desde una esfera Siempre empiezo desde una esfera Ah, recordad Esto es parte también Esto lo hice hace un par de años Yo en el curso online ¿Vale? Y voy a traer hoy o mañana No sé si me da tiempo de editar hoy Pero si no Voy a traer en cámara rápida ¿Vale? Lo que fue Desde esfera Cómo sacar hasta este punto En el curso online ¿Vale? En el curso online Evidentemente Expliqué todo detalladamente Pero voy a traerlo en cámara rápida Para que veáis Cómo he llegado a este punto ¿Vale? Entonces veréis En cámara rápida Hasta este punto Y luego como dije Iré cortando estos directos En cachitos Para que podáis Verlos ¿Vale? Para que podáis Disfrutarlos Cuando queráis ¿Vale? Así que vamos a Ajustar un poquito aquí Manecitas Recto Todavía está un poco blocking Pero bueno La intención es que hagamos Varios modelos Terminarlos ¡Enri! ¿Qué tal estás, tío? Muy buenas Muy buenas Oye, qué guay Volver a esto A los directos La verdad Me apetecía mucho O sea, me apetecía Echaba de menos Echaba de menos Y de hecho No solo de esculpir Sino que también Echar unas partidas Con vosotros La verdad que es que Joder Es una cosa Es una cosa Que me gusta mucho Pero evidentemente Gasta O gasta O te lleva bastante tiempo Y a veces no es No es viable Bueno, ¿qué tal lleváis El verano O lo que Bueno, el comienzo Del verano El comienzo del verano Bueno, algunos Estaréis en clase todavía Os faltan unos días Ese modelo Me suena, ¿eh? ¿Te suena? Sí, sí Tenía ganas de terminarlo Y digo Mira Vamos a empezar A terminar cosas O sea Y entonces voy a coger Modelos que tengo De directos De cursos Este año también He hecho una soca Un busto Y voy a cogerlo también Y voy a terminarlo un poco Van a ser esculpidos Un poco más Ligeros O sea, me refiero No van a ser Esculpidos tipo Me voy a pasar 50 meses aquí Haciendo Esto, ¿vale? Pero eso Quiero hacer cositas Un poco Un poco diferentes ¿Vale? Vale Los ojos A ver Qué tenemos por aquí Versión 1 Vale Tengo todas las versiones Aquí O sea Joder A ver Mira Este fue La primera versión De esfera Asimétrico Luego ahí Lo posee Esta es la versión 5 O sea Fijaros Versión 1 Versión 2 Me encanta este Es brutal ¿Sabes? Me encanta posar así Es como romperlo por completo Versión 3 Bueno Aquí tendría la cabeza ¿Vale? Sería la misma cabeza Que aquí Por eso no Versión 4 Versión 5 Y ahora empezamos Con la versión 6 Pero guardaré En otra carpeta Diferente ¿Vale? Entonces voy a quitar Todo esto Que esto lo tengo En otro archivo Versión 3 Versión 4 Y me quedo Con la versión 5 Y luego Lo que tengo duda Es la base Tío Tengo duda La base Y no sé Qué leches Hacer La verdad Ah sí Los ojos Que iba a juntar La cabeza Con los ojos Para girarlo Un poco Vale Vale Muy bien Vale También tendremos Que hacer Dynamics Con Con el brazo Aunque Luego como tiene guante Igual Hago el antebrazo Esta parte del antebrazo Y luego el guante Lo duplico Y le junto Ahí los dedos Sí Igual Igual Hago mejor Sí Vamos a ir a suavizar Todo esto Esta parte del cuerpo Vamos a suavizar Esta parte del cuerpo Vale Estoy tocando un poquito Aquí El deltoides Vamos a suavizar Todo esto Un poquito Vale Luego Luego definiremos Un poquito Más Los músculos Vale Ahora estamos Con un poco La forma más general Luego cogemos Un poquito Ahí Y definiremos Más estos Músculos De aquí Igual está demasiado fuerte Esto Black Panther Tiene un buen Pechamen Con lo que vamos a Definir bien El pecho Pectoral Mejor dicho Muy bien Muy buenas Raffarino Maffarino Maffarino Si te refieres Si te refieres A Warhammer En concreto No Warhammer No es Culpido Si te refieres A miniaturas En general Si Miniaturas Si Lo de las escalas Es un problema A veces parece Como que Escalas un modelo A más pequeño Y ya está Pero no En absoluto Las miniaturas Tienen algunos requisitos Diferentes A las figuras Grandes Vale Lo que yo te diría Para aprender Rápidamente O darte cuenta De lo que te falla Es Comprarte una impresora Vale Parece una tontería Esto que digo Pero cuando imprimes El modelo Es cuando realmente Ves las necesidades Que tienes Y muchas veces Como cada modelo Es un mundo Diferente Muchas veces Las necesidades Son diferentes También Entonces Lo que ocurre En esos casos Es que No hay como Una lección general Que te pueda dar De decir Esto es así Sino que cada modelo Como tiene un poco Sus particularidades Pues es como que Hay que individualizarlo Un poquito Lo que tienes que tener en cuenta Es básicamente Tener cuidado Con el tema De Un segundito Tener cuidado Con el tema De Los grosores Por ejemplo Los vaciados Vale O sea Tú cuando haces una figura De este calibre Por ejemplo Puedes hacer un grosor Más fino Porque En proporción En tamaño Al final El grosor Es más grande ¿Sabes? Pero cuidado Con los grosores De los modelos Y demás Porque si haces muy fino Y encima Es una miniatura Muy pequeña Al final Se te puede romper No se ve adecuadamente Y tal ¿No? Entonces Pues bueno Hay que tener Un poquito más De cuidado En ese sentido ¿Vale? Vale Como veis Voy definiendo Un poquito ¿Vale? Los músculos Como os digo Estos son trabajos Van a ser Trabajos Para directos ¿Eh? O sea Merfio Un trabajo Normal Te puede llevar Un montón De horas Yo quiero Digamos No quiero hacer Como antes Que tardaban Muchos directos En hacer algo Sino que Quiero hacerlo Un poco más Conciso ¿Vale? Entonces pues Pues bueno Simplemente que Que lo sepáis Un poquito Y que tengáis En cuenta Un poco eso Vamos a ir Un poquito Luego le metemos Un ZRMS A esto Y proyectaremos Para que quede Todo bonito Como veis Todavía Tengo Pocos polígonos ¿Vale? No me interesa Meter mucho Simplemente estoy Definiendo un poquito Los músculos Y demás Hay algunas partes Tampoco que no se van a ver Entonces vamos a intentar Digamos Trabajarlas un poco menos ¿Vale? Con la intención De que estéis viendo Constantemente Cosas distintas En el canal ¿Vale? Antes Siempre mantenía Un mismo modelo Mucho tiempo ¿Vale? Entonces vamos a intentar Pues hacerlos En unos cuantos directos Pero tampoco Pasarnos mucho tiempo Con cada modelo Para que no sea Digamos Tedioso Sino que sea Algo ágil Y que podáis ver Cositas Diferentes Vale Vale Vamos definiendo Un poquito a poco Un cuantos brazo Un cuantos brazo Muy buenas Luis ¿Qué tal estás? Muy buenas Oye Lo he cogido con gustillo O sea A ver Fío Echaba mucho de menos La sensación de directo ¿No? O sea Y no te digo nada Porque los últimos Esculpimos Y tal Los últimos directos Pero el jugar juegos Enteros En directo Llevo la de Dios Sin hacer Y la verdad Que es una cosa Que me encantaba Ya sabéis Los que me seguís Hace mucho tiempo Que me gusta Un montonazo Hacer eso ¿Sabes? Y tengo unos cuantos juegos Sobre todo retro Que quiero jugarlos aquí Y me apetece Mucho 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 Compartirlo Con vosotros Estoy todavía Intrigado De que es esa base O sea Estoy mirando la base Y pensaba totalmente Que era piedra O recordaba Que era piedra Pero es que No es piedra No es piedra No es piedra Cualquier cosa Que queráis Comentar O lo que sea Aquí estoy O preguntar O lo que sea La buena hecha A ver si se me pasa ya Es más incómodo Estar ahí Con la tos O cualquier cosa Vale 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 Perdonad Perdonad eh Perdonad La semana pasada Iba a empezar El jueves A hacer directos Y justo Y justo el jueves Me puse De puto culo O sea Me puse Vamos Malo malo El viernes Por supuesto También El fin de semana No podía Pero también estaba Un poquillo Regular Y bueno Hoy sigo regular Pero bueno Ya hay que Hay que empezar Que quería empezar La semana pasada Y al final Justo me pilló Ahí No sé si El catarro O lo que sea Esta cosa Fertreo ¿Qué tal estás? Muy buenas Muy buenas Muy buenas Además Me siento como que estoy En una plataforma nueva Haciendo directos ¿Sabes? Porque los últimos directos Ya sabéis que los hice En Twitch Yo antes hacía siempre En Youtube O sea Los que me conozcáis De antes Siempre hacía en Youtube Pero pues Como el chat Y no sé qué Me decían que era mejor En Twitch y tal Al final cogí en Twitch Y demás Tengo que decir que sí Tiene más como implementaciones Twitch para los directos Y tal Pero Pero Es que me No sé Es como que me siento mejor Yo creo que como Toda vida he estado en Youtube Me siento como Como si estuviese en casa En Youtube ¿No? O sea Entonces Como que A ver Twitch está guay ¿Vale? Está guapo Pero Bueno Está guapo Está guapo Para hacer streams Ya Para ganar dinero Y eso Pues Bueno Ya sabéis toda movida ¿No? Con Twitch Entonces No está tan guapo Pero bueno Como tampoco Me he ganado la vida con esto Pues A mí No me afecta ¿Vale? Pero Pero la verdad Es un tema Es un tema Cómo está llevando Twitch aquello La verdad Me parece feo Un poco Lo que han hecho ¿Sabes? Bueno Lo que cualquier empresa Ha hecho Y lo que va a hacer también Kike O sea Me refiero Si pensáis Que Kike Es como Guau No Kike Lo que va a hacer ahora Es pagar un montón De sueldos Como hizo Twitch Y metió los primes Y no sé qué Y entonces La gente se va ahí Y en cuanto la gente Ya esté En su sitio Pues Harán lo mismo Que Twitch O sea Igual no tan brusco Porque Tienen la experiencia De Twitch Como se Que le ha pasado Pero Es lo que suelen hacer Las empresas De hecho Se llama de una forma Esto Esta técnica Se llama Empezaba por D Me parece No recuerdo exactamente Como se llamaba Pero Empezaba por D Me estoy dando cuenta Que estoy esculpiendo Muy a la izquierda O sea Me refiero No sé por qué Yo creo que es la tableta Que la tengo un poco movida Y estoy esculpiendo Como muy a la izquierda Interesante Esa bruja Va a reventar Sí Sí Exactamente Exactamente O sea Es que la cosa Es que Al final son empresas La gente a veces Olvida que son empresas Y Youtube Es una empresa Vale Y lo que quieren Es ganar dinero O a veces Muy pocas veces Pierden dinero Con tal de tener A la gente ahí Para vender Otros productos suyos O sea Me refiero Eso es un poco Lo que se suele hacer Entonces La gente Lo que hace mal Es como Asociar Digamos Que hacerse Como fanático De una De una plataforma O sea Porque al final Las plataformas Son mega empresas O sea Estamos hablando De un casino Estamos hablando De Amazon Y estamos hablando De Google O sea Son mega empresas Que Joder O sea Es que Esos No están aquí Por la gente ¿Sabes? O sea No Si me dices Una empresa pequeñita Una no sé qué Tal ¿Vale? O sea Igual una cosa Como por ejemplo La nueva red social De cara Tal Que bueno A ver No sé quién son Pero no creo que sea Una mega empresa O espero que no sea Una mega empresa ¿Vale? Pero quién financiarse Con el dinero De la gente Para que no tengan Que pagar publicidad Y no metan la IA No sé qué Bueno Son como proyectos Más igual Más cercanos ¿No? Pero 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 Las mega empresas Estas Pues bueno Eso ya es Otra Otra movida Distinta ¿No? Bueno 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 Ahí nos ha quedado Un buen antebrazo O sea Este tío Hace buenos antebrazos ¿Recomiendas usar tabletas Para esculpir? Solo uso No No Para esculpir Siempre tabletas Siempre O sea 100% Si quieres ya Modelar O sea Con vértices Y demás Ahí ya Si quieres Puedes usar Esto Ratón ¿Vale? Hay gente que hace con tableta Hay gente que hace con ratón Y demás Pero bueno Para esculpir sí O sea Para esculpir 100% tableta Hay tabletas baratitas No te tienes que gastar mucho O sea Para dibujar Te diría que te gastas Es un poco más Pero para esculpir No hace falta Que te gastes un pastizal En esto En tabletas ¿Eh? Uno de 70 60 euros Incluso 50 Te vale perfectamente Yo estuve mucho tiempo Empecé con Con una de No sé cuánto me costó 30 euros Puede ser O sea Bueno Era una bambú De estas súper básicas Y tal Y me iba súper bien Estas van un poco mejor ¿Vale? Si que van un poco mejor Pero sobre todo Se nota en el dibujo En el esculpido No se nota tanto ¿Vale? Entonces si vais a Si vais a querer Esculpir No os gastéis Bueno A ver Si tenéis dinero Gastaros en lo que queráis Pero me refiero Que si Si no queréis Gastaros mucho No tenéis que Gastaros mucho Tampoco O sea No os obsesionéis Con gastar mucho Um No os No os vamos rematando algunos sitios como veis poco a poco rematamos a unos espacios joder esto es lo peor así que tiene zetarmeser ya le hice de pensar pensar que no tenía ya os digo esto como este modelo tiene un par de años no me acordaba ya he cogido por ahí vamos un poquito ahí la escápula a ver que podéis por aquí ostras si vas a descargar un modelo descárgate pues típicos formatos a ver si puede ser de zetabras pues mejor pero en sketchfab normalmente vienen formatos bueno si te descargas el sketchfab entero es un formato de sketchfab que no me acuerdo si era .fab o algo así no recuerdo el de sketchfab pero bueno tiene un formato propio pero si compras el modelo que está dentro del visor digamos eso en un formato obj fbx suele ser lo mejor si es para impresión puede haber en stl o lo que sea pero me refiero casi siempre lo que van a hacer es obj o fbx o fbx vale son son la mayoría de los objetos que vas a tener los formatos más clásicos para para zetabras vale de hecho hay hay un importador de fbx vale propio aquí en zeta plugin como veis aquí fbx export importer vale entonces y luego también puedes importar desde aquí importar y exportar distintos 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 archivos pero obj y fbx son más comunes retopología para hacer un modelo optimizado a ver si son para videojuegos si vas a tener que pasar por la retopología vale pero si estás hablando simplemente para esculpir como es en este caso no hace falta digamos que hagas una manual simplemente con un zeta remeser que limpia un poco tu tu malla como aquí veis como está todo lleno de cuadrados no hay digamos triángulos no hay en gons no hay bueno en zetas no hay en gons pero me refiero que no hay geometría rara no digamos está bastante optimizada y con esto para esculpir ya bastaría pero sí que si quieres para para esto para videojuegos ahí ya tendríamos que o para cine bueno para cine con zeta remeser también se puede hacer pero para videojuegos sí que esto tendríamos que hablar de optimizarlo haciendo una topología manual y demás joder estoy vamos en la parte de cuántas luces usas una la que viene por defecto o sea no me gusta tocar demasiado porque si hay gente que utiliza modelos pintados por ejemplo pinta los modelos y tal a mí no me gusta hacer nada eso porque realmente estás ocultando digamos o estás camuflando posibles fallos y demás que puedas tener no entonces ver tu modelo en gris puro es como más real o sea es más estás viendo el modelo esculpido vale luego evidentemente si quieres hacer un render y cosas de esas evidentemente pues métele luces métele tal pero si estamos hablando ahora de esculpir un modelo cuanto más gris y plano este vale es mucho mejor vale es muchísimo mejor si no estás engañando un poco a la vista y ese al final el engañar un poco a la vista pues te puede pasar luego malas pasadas de que el modelo no se ve tal y como lo estás viendo en zbras o lo que pasa lo que sea vale entonces hay que tener un poco de cuidado en ese sentido voy a morir voy a morir voy a morir voy a morir Bueno, ya vamos poco a poco definiendo todo esto. ¿Cuál setting recomiendas para preferencias, memoria, para tener más polígonos? Pues la verdad no he tocado nada. O sea... A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En performance... No, ¿dónde está? Memoria. Es que no he tocado nada, la verdad. O sea, yo... Memoria, aquí. Dock, undo, cuatro, tool, undo, cuatro, máximo polígono. No sé qué, cien, cinco... Está por defecto, ¿eh? O sea... Ya veis, es un poco... Está por defecto. La verdad que hay que intentar optimizar un poco los archivos. O sea, en el sentido de que a veces metemos muchos polígonos desde un inicio. Sí que al final tienes que meter polígonos, por supuesto. Porque los detalles y todo... Bueno, todo es esa cosa, ¿no? Pero al comienzo hay que intentar no meter demasiados polígonos. Trabajar un poco ligeros y demás, ¿vale? Yo he visto gente que está todavía con un esculpido como el mío, ¿no? Un poco básico y tal. Y ya tiene millones y millones y millones y millones. Ya veis, por ejemplo, yo tengo 600.000 con todo. El casco, el cuerpo, una basecilla estándar. A ver, es muy poco, ¿vale? Pero bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco millones, ¿vale? Pues está guay para esta fase. Luego la última sí que... La última fase es un poco más delicada, ¿vale? Porque ahí hay que meter detalles y tal. Y hay que subdividir muchísimo y tal. Pero intentad siempre llevar al mismo tiempo todos los modelos, ¿vale? Y así... Al mismo tiempo me refiero a que si estáis trabajando un blocking del cuerpo, hagáis luego un blocking de la cabeza y un blocking de la mano. No hagáis, por ejemplo, terminar la cabeza por completo al 100%, porque eso va a hacer que la cabeza luego pese la de Dios, ¿vale? Un montón. Y en el cuerpo, cuando estés en el cuerpo, te va a costar mover el archivo y todas esas movidas, ¿no? Entonces, te recomiendo, pues, hacerlo lo que te he dicho. Acabo de inventarme un músculo aquí. Me encanta esto porque no recordaba que cuando esculpo, a veces mi cabeza se le va a la olla y hago cosas o digo cosas que no sé ni lo que estoy haciendo, ¿vale? Acabo de esculpir ahí un músculo que no existe. Es increíble. O sea... Entonces, ¿es posible? Ah, sí. Por posible, sí, ¿eh? O sea, pensaba que me decías a ver si era recomendable o... No, no. Por posible, sí, sí. De hecho, yo muchas veces hago la... Bueno, muchas no. La mayoría de veces hago la retopo aquí en ZBrush directamente. Sí, sí. Sí, es posible. Sí, sí. Pocas veces hago de ZBrush para hacer cosas. O sea... Me gusta... Me gusta ZBrush. Me gusta... ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡No las piernas! Esto lo voy a tapar un poquito más. Se suele notar más en extensión. Entonces voy a taparlo un poquito más. Pum... Pipipi pipipi... Eh... Buenas Sergio, Huma, muy buenas. ¿En qué has estado trabajando hace rato? Sí, ya lo sé, ya lo sé Sí, es que han sido meses Complicados, han sido meses complicadísimos Y bueno Cosas que al final, ya digo Como esto no es Mi trabajo, digamos, YouTube Ojalá lo fuera, o en parte, o sea, me refiero Ojalá lo fuera, porque la verdad Me encantaría, digamos, ganarme Aunque sea la mitad de la vida por aquí ¿Sabes? Sería increíble, pero bueno Al final está muy difícil y con la escultura Todavía más difícil, porque evidentemente Entretenimiento como Igual jugar o hablar o cosas de esas Pues se consumen mucho más que esto Evidentemente Ver a una persona Trabajar, digamos, está guay porque La gente que os interesa esto está guay Pero al final la cantidad de gente No te da para vivir de esto, ¿no? Entonces me encantaría estar más presente con todo esto Pero la verdad no he podido Y eso Está con mucho trabajo, muchas historias Y tal, pero bueno, la cosa es que Voy a intentar volver un poquito a los directos Como dije también en el vídeo que subí hace poco Voy a partir estos directos para ir Subiéndolos poquito a poco Para que los vayáis viendo Poco a poco Y De esa forma Tener un poquito más de contenido Para el canal Para que vayamos subiendo poquito a poco ¿Vale? Y por supuesto Estos directos también se ordenarán Todos para que los tengáis Todos ordenaditos En asmoestudios.com Recordad que tenéis Todas las cosas de escultura Gratis O sea, en tutoriales Hay una sección arriba Que pone tutoriales Ahí tenéis Todos estos directos Vídeos y todo Ordenadito Por si queréis aprender ZBrush Desde cero De forma totalmente gratuita Y en cursos Si queréis Algún curso de los míos De hecho ahora está la matrícula De curso online abierta Tenéis en la sección de cursos ¿Vale? Entonces bueno El que quiera gratis El que quiera de pago El que quiera Lo que quiera Tiene por ahí en Aswell Studios ¿Vale? Por si alguno Quiere mi información ¿Vale? Empezamos en octubre el curso ¿Eh? Así que las matrículas ya están Están abiertas Y Y a ver que tal A ver que tal El siguiente octubre Papapapapum Vamos a ver La pierna está un poco corta La siento un poco corta Vamos a alargarla un poquito Joder Perdonadme De verdad Pero luego es que para el siguiente No esté así Si no Vale A ver que podéis por aquí Esto lo habría dejado preparado Yo creo Esta parte de aquí Para esculpirlo Ahora Yo creo O sea Está un poco raro esto Como digo Es que llevo mucho tiempo Sin tocar este modelo Y ahora me encuentro con cosas Que no recuerdo exactamente Para qué dejé Supongo que habría dejado aquí El hueco abierto Para poder Sí Ahí hacer como Un poligrupo Y ahora poder gestionar esto De una forma un poco más Eficiente ¿Vale? Ay mierda Estoy con otro Aquí seguro que tengo Ahí tengo una estrella Se veía ahí un poco Ese punto Y Tendré que arreglarlo después Pero bueno No pasa nada No pasa nada Si tienes más RAM Tendré que mover No Sí a ver Si vais a trabajar En ZBrush Únicamente ¿Vale? Que sepáis Que la RAM Es indispensable ¿Ok? O sea La RAM Es lo que Está tirando ZBrush Está todo tirando De RAM Entonces Si queréis Trabajar solo en ZBrush La RAM Vamos Meterle bien de caña A la RAM Si podéis 32, 64 Incluso 126 Me parece que es el siguiente O Hombre Eso hablo de DR4 Si metéis un DDR5 Pues Por el dinero que os cuesta Pues seguramente Pues igual Con 32, 64 Va de cojonudo ¿Vale? Pero me refiero Que ya sé que el ordenador Normalmente se compra Para que también podéis jugar Y no sé qué Pero si queréis trabajar Y sobre todo en ZBrush Os hagáis dedicados A la escultura Compráos Una buena RAM ¿Vale? O sea Una buena Buena RAM ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo cambiar? Uy ¡Ay Dios! Que no me funciona el alt No me funciona el alt ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no me funciona el alt? ¿Me funciona el shift? ¿Y no me funciona el alt? Bueno ¿Pero por qué? No me funciona el alt Me cago en la leche A veces Es que ZBrush Es especial Para algunas cosas A ver Voy a minimizar esto Y voy a ponerlo otra vez Así A ver ahora Nada Pasa de mí Pasa de mí Nada No me cambia Como podéis ver aquí Tengo un pincel puesto En el alt X Pero ahora Llevaba todo el directo Esculpiendo con ese pincel Pero ahora Ha dicho ZBrush ¿Sabes? Pues ahora No me apetece ¿Sabes? Y cuando te dicen No me apetece Pues no me apetece O sea No le da la gana Pasa de mí Me ha pasado alguna vez Pero No os voy a decir Que no es frustrante Luego de repente Se ha arreglado Sin hacer nada O sea No os digo Hay veces que tienes que reiniciar El ordenador Otras veces tal Ya sabéis Los que hayáis estado un poco Con ZBrush Ya entendéis A lo que me refiero Ay Que no me va a dar Que rabia Ostras Es que lo hago inconscientemente O sea Os lo juro Lo hago inconsciente Es que es una putada Porque Hoy estaba esculpiendo Augusto Con el otro pincel Y ahora Me ha jodido Acabo la hecha Es increíble Se pone aquí Pijo ZBrush Y Vale Tiene una especie De botas Pero Pero creo que tiene Marcado los dedos Tengo que verlo Esto bien Creo que tiene Marcado un poco Los dedos O Que rabia Es que me da mucha rabia Espera Voy a cambiarlo Voy a cambiar el botón Ahí Ahí está Por hoy Por lo menos Luego ya Lo reseteo Y he cambiado El botón A la X Normal Y ya está Que si no Estaba esculpiendo Augusto yo Con este pincel Y de repente De Tabras Pues Se pone digno Aquí Ah De meterse algo De Hussuss Face Creo que tiene Eso El collar Si no me equivoco El collar Y luego La base No sé si tiene Hussuss Face Tengo que ver Puede ser un tronco Es que no consigo Ver la base Puede ser un tronco En torno también Un cacho de tronco Podría ser Habrá que buscar Esa referencia En concreto No me acuerdo De que cómic Era exactamente Era de Alex Ross El dibujante brutal Que bueno Supongo que muchos Conocéis El que hace El típico Superman El de Kingdom Come El de Spiderman El que salía En los créditos De los primeros Spiderman De Tobey Maguire Estos no De Remy y tal Ya sabéis Quien es Alex Ross Y si no sabéis Buscar Alex Ross Es uno de los mejores Artistas De este mundo Projection Master Vas a tener que configurar El alt Para otro botón Si A ver El Projection El Projection Master Te refieres Al de proyectar El de proyectar Es simplemente Para proyectar O sea Tú tienes un modelo Y proyectas En otro modelo Normalmente Se suele utilizar Para proyectar En geometrías distintas O sea Porque evidentemente Proyectar un modelo En otro modelo Es igual Pero Cuando tienes por ejemplo Un modelo Con Dynamics O lo que sea Para llevarlo A otro modelo Lo solemos Proyectar Y Y bueno Pues eso Bueno hay varias herramientas De proyección O sea Por ahí hay un pincel De proyección también Y tal Pero bueno Todo Todo Va en torno A proyectar cosas O sea Sin más Y lo del alt Es un esto Es una Es un fallo De ZBrush No es la primera vez Que me pasa O sea Estaba haciendo un poco El coña Pero No es la primera vez Que me pasa Lo de ZBrush Me da rabia O sea No No os creéis Que no me da rabia Pero Que no es No es nada nuevo Lo de ZBrush O 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 Estoy dándole al alto todo el rato, o sea, es que como es automático, los pinceles y tal, como es automático, en mi cabeza, pues le estaba dando al alto y tal. Joder, perdonad, eh. Es que estoy destrozado, o sea... A ver si conseguimos definir un poco toda la anatomía, más o menos. Hacemos un poquito la cara, le mejoramos un poco la base y ya vamos avanzando un poquito. Ya, ya lo sé. A ver, un momentito. ¿Cómo arreglaría la estrella? A ver, lo primero es que igual luego intento más adelante hacer una nueva topología, ¿vale? Eh, cuando corten los guantes y las botas, cuando tenga como cortado, igual hago nueva topología para el cuerpo y así, digamos, lo solvento, ¿no? Si no, habría que hacer una especie de Dynamics con alguna proyección, alguna historia, ¿vale? Que es un truquillo que suelo utilizar, que me gusta bastante, ¿vale? Pero intento... Eso es como la última cosa que hago, ¿vale? Más que nada porque, joder, es que es un rollazo. O sea, es un rollazo. Y aquí me habéis puesto para reiniciar, y sí, tenéis toda la razón, o sea, debería reiniciar el programa. Pero es que me da pereza porque es que, de verdad, tarda bastante en reiniciarse, ¿vale? Ya sabéis cómo abre y cómo se queda, como ahí parado y tal. Me da un poco de rabia, ¿vale? Aunque me está dando rabia que cada vez... Cada vez que veis esta línea de aquí así, ¿vale? Que sepáis que... Bueno, esa línea o que no acierto con el pincel, es que le estoy dando al alt pensando que estoy cargando mi pincel y me estoy confundiendo, ¿vale? O sea... Vale. Vamos a ir suelizando un poquito las fibras estas. Así que hoy, seguramente, igual, eso, subiré... Hoy o mañana subiré el vídeo de cómo hice en el curso en cámara rápida, ¿vale? Cómo hice en el curso este... Hasta este punto el Black Panther y así ya os lo tenéis todo el timelapse, ¿vale? También tengo que ver cómo cambiar de miniatura, o sea, en YouTube. O sea, porque me ha salido como... A ver, un segundo. Es que he visto por aquí... ¿Cómo puedo cambiar yo de miniatura? ¿Esto qué es? No, webcam no. No puedo cambiar yo aquí de miniatura. Compartir, añadir marcador. ¿Estás listo? Abrir panel en otra ventana. Configuración del canal. Es que no me deja cambiar la miniatura. Configuración de la emisión. Estado de la emisión... Excelente. Genial. Es que no me deja cambiar la miniatura y no sé por qué. Me da un poco de rabia porque es que no quiero que se vea ahí como... Esa miniatura un poco chapuza, ¿no? O sea, eso me da un poco de rabia, la verdad. Pero no lo sé, la verdad. No sé cómo cambiarlo. Tengo que investigar esto un poco. Pero bueno. A ver la vista lateral. Tres cuartos de izquierda. Por aquí, más o menos. A ver, está sin acabar, ¿eh? Como veis, está atravesando todo. O sea, hay que mejorar y tal, ¿eh? Pero bueno. Ya va... Ya poquito a poco. Va cogiendo forma. Vale. Continuamos para Bingo. Esta pierna está todavía... Uff. Hay que... Hay que rematar mucho aquí. Vale. La cabeza también deberíamos hacer un poquito. Deberíamos darle un poquito de caña. Y no sé cómo será, la verdad, la transición entre... Parece como un traje muy de tela. Pero no sé cómo se hace la transición de la máscara al cuello y así. Hay que ver. Oye, espero que se me pase esto rápido, macho. Ya sé que es incómodo para vosotros y para mí también. Es que es... Entre que no quiero toser aquí en directo. Y entre que también ya estoy ya un poco harto de toser. Madre mía. Pero es gracioso porque es que a la vez, como hace tanto calor aquí... Tengo que tener un ventilador aquí a la izquierda. Y eso me está dando más tos. Porque me pica un poco la garganta con el aire frío este. Pero si quito, me muero. Las situaciones de directos... Dios. Yo me acuerdo antes, en la anterior casa... Madre mía. Cuando hacía directos ahí jugando y tal. Y me asaba vivo, pero salía... O sea, mojado. Pero literalmente como si saliese de una piscina. O sea, era increíble. No, ni en el... cockle a ello. ¡Ótiendo attended! vistas pero debajo del brazo de hecho pues sí puede ser que esto el brazo de hecho dices o sea su brazo de hecho el que vemos de este poco que es debajo del torso los erratos en aquí igual el brazo también me pasan tres pulos aquí igual el tamaño de antebrazo sí pues a ver esto estoy estoy simplemente rematando un poco la musculatura y y todavía hay muchos fallos o sea no no tengáis en cuenta todavía muchas de las cosas estoy simplemente definiendo un poco la musculatura y luego iré un poco más hacia cositas más pequeñas cosas más puede ser puede ser también es verdad lo que os digo siempre vale que cuando estoy en directo voy un poco a saco vale y esto es lo que justamente siempre digo y les digo a mis alumnos así que no hagan vale lo de buscar referencias siempre buscar referencias ir con referencias no 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 hagáis la de la de intentarse de memoria como a ver en directo yo lo hago así porque es que si no es se os va a hacer súper aburrido vale o sea es buscando referencias analizando no sé qué se hace muy aburrido vale pero para esculpir bien para saber dónde están los errores tal hay que analizar mucho mirar mucho observar ver referencias tal o sea vale entonces por favor cuando estéis en casa intentad siempre referenciaros intentar un poco siempre analizar vuestro trabajo o 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 Gracias. Si es que no sé obtener Redshift, ¿cuál programa de render recomendas más? A ver, depende un poco... Joder, perdonad. Perdonad, ¿eh? Es que... He querido hacer directo hoy porque es que si no, iba a empezar la semana pasada, pero es que todavía no estoy bien y me cuesta hablar sin que me pique la garganta. El programa de render que os recomiendo, a ver, depende mucho de vuestros gustos, a ver, un programa de render que es increíble, incluso como programa completo, es Blender, ¿vale? Blender hace unos renders increíbles, tenéis para modelar, tenéis para para esculpir, tenéis para hacer composiciones, vídeos, o sea, es un programa súper completo. Si no tenéis licencias, no habéis pagado licencias y demás, y queréis trabajar, queréis hacer cosas, Blender es increíble, ¿vale? Entonces, eso vaya por delante. Pero si queréis saber más como programas, digamos, más establecidos, aunque tengan licencia y todas esas movidas, o más establecidos, me refiero más de pago, digamos, ¿vale? Podemos estar hablando, por ejemplo, de Keyshot, es una buena opción, Keyshot está muy bien, es una forma de hacer renders muy rápidas y fáciles y se ven cojonudos. También, por ejemplo, yo hago mucho en Marmoset, me gusta mucho Marmoset, no se ve tan espectacular porque es en tiempo real, ¿vale? Cada vez se ve mejor, ¿eh? Cada vez ya se va acercando más a renders, pues, potentes como puede ser Virrey o Arnold o lo que sea, ¿no? Pero todavía le falta un poquito, pero se ve espectacular, a mí me encanta y sobre todo me gusta mucho cómo funciona para renderizar, ¿no? O sea, me gusta mucho cómo cómo trabajas en él. O sea, me refiero, no tanto el render, sino cómo trabajas con el render, ¿no? O sea, y eso me gusta muchísimo de Marmoset. Es un programa muy sencillito, todo se ve en tiempo real, se ve súper bien, así que es un programa que recomiendo mucho, mucho. Y luego está, pues, tenéis Maya con Arnold, tenéis también 3D Max, Redshift, como habéis dicho, tenéis, es que hay un montón, ¿no? Unreal, también tenéis Unreal. Hay un montón, ¿no? O sea, hay un montón de casos y es un poco, bueno, se ven, todos se pueden sacar resultados brutales. Eso sí, si queréis sacar resultados rápidos así que digas qué guapo y no habéis hecho casi nada, pues Unreal es una opción bastante buena o Keyshot, Keyshot es la mejor opción para eso. Para si no sabéis renderizar bien y para sacar un render guapo, Keyshot es una opción muy, muy recomendable. En cambio, por ejemplo, pues el Arnold, el V-Ray, el no sé qué, el Marmoset, todos estos son un poco más al principio se ven como no lucen tanto, y cuando los vas trabajando y vas haciendo un render digamos, mejor y mejor y mejor, pues ahí ya se va viendo un poco el potencial del render, ¿no? Entonces, si estáis buscando un software fácil, el Keyshot yo creo que para escultura está muy guay. Un software facilón. no tengo hecho esto. no tengo hecho la división esta de que no hay Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal, tío, John? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estás, tío? ¿Cómo va todo? ¿Eh, de currillo? ¿Bien? ¿Cuánto tiempo, tío? Aquí andamos nosotros, pues, trabajando un poquillo. Trabajando un poquito. Hay que darle caña a los modelos. ¿Está guapo, es de currar? ¿Está guapo, es de currar? Bien, me alegro mucho que te guste. Me alegro mucho. Hace ilusión, hace ilusión, eh. Lo que pasa es que te piden certificado del centro de estudio y me la bajas, pues, no sé cuántos son. Ya, ya, sí. Sí, totalmente. Totalmente. Hombre, ya digo. Lo mejor, si queréis trabajar sin problemas de ese tipo y tal, Blender. O sea, Blender es increíble. Lo que es que Blender tiene todo y está mejorando a unos pasos agigantados. La verdad es que es increíble. No, 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 no. Blender. Y... Va fino el modelo. Sí, bueno, fue... No sé si estabas conmigo cuando hicimos este modelo. Es que fue hace un par de años, me parece, si no me equivoco. Creo que era en tu curso. Pero eso, tenía el modelo ahí como un... En primeras fases. Cuando vimos lo de posar Y no sé si te acuerdas Creo que fue contigo, si no me equivoco Y eso, vimos un poquito Como posar el modelo, esculpir un poquito Anatomía Pose y todas esas movidas Y bueno, he cogido y he dicho Voy a coger todos los modelos que tengo Hechos en directo, en el curso Voy a terminarlos, para imprimirlos Tampoco me va a pasar aquí 50 años Como he dicho antes, pero Simplemente para terminarlos, para dejarlos Un poco bonicos Y para tenerlos Imprimirlos y tenerlos ahí Y que mejor Que un buen directo Para terminar estas cosillas ¿Vale? ¿Vale? Vamos a aparecer Ese es lo que nos permite Y sencillamente Vamos a hacer Tiene los sometidos Resulta Si Y... Apropos Fue Hacer En el cual No... De momento De joder ay dios perdonad eh ahí va que habéis escrito por aquí qué onda aguante blender qué onda me duele la garganta no puedo hacer tonto tío ay wagner from brasil de brasil de brasil joder brasil madre de dios he leído en castellano qué ridículo tío brasil 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 muy buenas muy buenas joder es que he leído todo es que yo a veces tío para esculpido potente gana z bras pero todo más si totalmente para para esculpir z bras para mí es lo mejor pero también en algunas cosas de escultura tiene sus cosas blender o sea me refiero que es más potente z bras pero hay algunas cositas en blende muy interesantes que están metiendo poco a poco y luego en el sentido de el chat aquí más ahora aquí es que si no hay ahí o es que si no estoy aquí que me rompo la cabeza mirando para otro lado pero pero eso blender es increíble no es que sean el mejor en nada digamos o sea para mí blender está un como a un 8 un 9 muchas cosas no hay ni un 10 vale pero claro es que tienes tantas cosas de un 8 o 9 que es encima es gratis o sea me refiero es que es una locura no y cada vez va mejorando y mejorando y mejorando más y eso es es una cosa de que dentro de poco el que sepa usar blender va a tener un motor tanto de para esculpir para renderizar para modelar para para hacer partículas para hacer lo que quiera o sea increíble porque blender en los últimos años ha mejorado una barbaridad o sea es una barbaridad lo que mejora lo que falta tal vez es gestionar mejores escenas con miles y algunos millones de polígonos sí sí hay mejora mucho antes no no soportaba casi casi polígonos y ha mejorado mucho pero pero sí todavía le falta un poquito que coja aunque ya digo yo no hablo hablo hace un año así me parece fue que había una persona que necesitaba en blender meter muchos millones de polígonos y coincidió con una actualización actualización que justamente podía meter muchos millones de polígonos y el cambio fue bestial no me acuerdo que actualización fue justo pero me acuerdo que necesitaba un cliente mío necesitaba un bueno meter en blender para hacer unas cosas y tal y justo salió esa actualización y fue fue una mejora impresionante soy anti blender anti blender no a ver blender también te os digo una cosa que es raro salió es raro en el sentido de que sabéis como cuando jugáis a un juego y de repente todos se usan las armas y todo de la misma forma llega un juego y cambian los botones sin un sentido pues para mí blender es eso decir si tuviese más o menos si fuera fuese más o menos como los otros programas en la lógica digamos los botones y tal sería increíble pero es que voy a blender y tiene los botones completamente distintos los los accesos y tal y es una eso es lo que más más me jode de blender sin duda dar una oportunidad pues entonces también también y en lo de dibujar esto como se llama el gris pencil también es increíble hasta castelvania enseño a un vídeo de retopología para juegos si tengo tengo a ver que recuerde creo que tengo si tengo como hacer retopologías bueno está aguanto un segundito voy a mirar lo pero no tengo un tutorial estoy mirando Si no me equivoco Tengo un tutorial Número 49 Retopologías aquí Tengo Bueno, tengo otros complementarios De temas de subdivisiones Dinámicas con retopologías También el pincel Topology también para retopologías En ZBrush Tengo por aquí Ah, también tenía El curso, el minicurso El minicurso de Modelando un Lego En el que veis todo el proceso de modelado ¿Vale? Y hago una retopología, si no me equivoco Al pelo, a ver Le hago una retopo al pelo, ¿no? Sí, mira, fíjate Estoy haciendo una retopo al pelo Sí En malla Y a la capa Eso es A la capucha, digamos Eso es En mi canal Hay una serie O en aswellstudios.com Entrad en aswellstudios.com En tutoriales Y vais a encontrar una serie Que se llama Modelando un Lego Curso de modelando un Lego Ahí tenéis Cómo hago la retopo Y tal, un poquito ¿Vale? Es un personaje sencillo Pero se ve un poco el proceso Y explico un poco el proceso Es un poco de todo Periodistas es versátil Sí, totalmente Totalmente de acuerdo Es como una navaja suiza Eso es No como tal Pero en la IES Puedes hacer una animación También También Sí Pero bueno No es lo mismo No es lo mismo Que meter un rig O lo que sea Está potente Blender ahora Sí Está muy potente Yo me pongo A estudiar Blender Algún día Eso Eso digo Yo hace mucho Estudié Blender Se me ha olvidado Por completo Pero por completo ¿Vale? Y cada vez que entro en Blender Para mí es casi como nuevo Tío O sea Es una cosa Si juego con los atajos Principales Los básicos Sí Sí Yo también O sea De verdad Eso es lo que más Pereza me da Bueno Pereza y también Que yo ya casi Trabajo todo en ZBrush O sea Me refiero Que tengo que hacer retopos ZBrush Que tengo que hacer esculpido Por supuesto ZBrush Que tengo que Yo que sé qué ZBrush O sea A no ser que sean cosas igual A veces Los renders también hago con capas y tal Con ZBrush O sea Ya Es que tengo Casi todo hago con ZBrush O sea Bueno texturas no Evidentemente Nini ¿Qué tal estás? ZBrush Se llama ZBrush Pincel Z En inglés Oh boy Madre mía Y 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 Gracias. Aquí estoy haciendo el efecto este de aplastamiento de la carne. Gracias. 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 A veces este mundo del 3D y demás Es como nunca acaba O sea, es Pero bueno, a mí lo que antes Bueno, también como persona Y tus gustos cambian, ¿no? Yo me encantaba antes aprender programas Era como una persona muy técnica, ¿no? Digamos Me gustaba mucho aprender programas y tal Cada vez soy Menos fanático de lo técnico No me gusta, digamos Depender de De un programa Y me gusta mucho que me dejen a solas O sea, yo mis 3 pinceles básicos Y yo contra el mundo O sea, eso me gusta cada vez Mucho más Y ya la verdad que A no ser que sea por trabajo O por lo que sea La verdad que yo ya prefiero Eso, aprender O sea, aprender Esculpir y ya está Antes que aprender programas Blender es amor Gente Acérquense A nuestra secta Digo A nuestra secta La secta de Blender Joder Joder, perdón Ya sé que es incómodo Para el directo Pero es que joder Es que tengo un O sea, no puedo con la planta O sea, no puedo con la planta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora ya lo veo. Iremos ajustando poco a poco. Ahora estoy simplemente haciendo un poco la... Bueno, la imagen. Vosotros no estáis viendo la imagen, claro. No estáis viendo la imagen. Y no me funciona el alt. Y no me funciona el alt. Y si llegas a vender este Black Mountain, ¿en cuánto le pondrías? Hombre, depende un poco. O sea, esto estoy haciendo... Hice en un par de... O sea... Hicimos en un par de clases del curso online. Ahora en directo un poquito. Y son trabajos relativamente un poco rápidos, ¿no? Entonces, el precio también va acorde un poco con ese trabajo. Si se terminase bien, 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 bien... O sea, pero en plan... Pues pasarme un mes, dos meses a full con esto, ¿sabes? Pues... Joder, pues... Se podría... Tranquilamente, entre los 2.000 y 8.000 se podría cobrar. Entre 2.000 y 8.000. Depende un poco del caché de cada uno, de tal. Pero se podría. Si es una cosa rápida, pues... Yo qué sé, pues... 1.000 pavos, lo que sea. Se podría. Depende. Es que depende un poco... Es que mi intención es como terminarlo. Pero tampoco tengo una... Prisa excesiva. O sea, me refiero. Si me lleva pues un par de directos, pues me lleva un par de directos y más. O sea, si me lleva tres, pues me lleva tres. Y si lo termino hoy así en plan más rápido... Pues no creo que lo termine en plan tan rápido. Pero me refiero que podría terminarlo hoy mucho más rápido que lo que estoy haciendo. Y... Y fuera. Y eso sería pues un producto un poco más económico, digamos, ¿no? O sea, se podría... Hacer como producto más económico. Y fuera. Y fuera. Y fuera. Y fuera. ¿No? Y fuera. Y fuera. Y fuera. Gracias por ver el video 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 Un segundito eh Estoy guardar, exportar Imagen seleccionada Final Vale No me ha guardado He dicho que me guardan en el escritorio, ¿no? Exportar Imagen En el escritorio PNG Ah, joder Es que no estoy en el escritorio Pero tampoco está en el escritorio ¿Dónde está? Que no está en el escritorio Oye Oye, ¿yo estoy loco o qué? A ver Exportar Que no lo exporta Ah, es que pone sí Pone fallo al exportar A ver, ¿por qué está fallo? A ver ¿Por qué fallo al exportar? Detalles No sé Está fallando en algo Es que estoy queriendo buscar una imagen en concreto Con más calidad O... A ver Alex Ross Hay una portada Pero no me acuerdo de... Mira, esta imagen también me gusta Con qué rabia no poder encontrarla, ¿eh? Justo lo que estoy haciendo Pero... Es una portada de Alex Ross De... De... De Black Panther, tío Ah... Además es una portada Súper famosa O sea A ver Voy a poner Power A ver si sale por aquí algo No hay Forma de verlo Cover Comic A ver Aquí está Eh... Black Panther, tío Ah... Amigo Amigo Que esta imagen es más grande Y tiene más calidad Ahora ya veo lo que es esto Coño Pero si es un puto bicho Pero que cojones Yo pensando que era un árbol O que era una piedra Si es un puto bicho Una cabeza de un... De un algo No sé de qué es Pero a ver Voy a buscar por imagen A ver A ver qué Marvel Comic 2014 Yo creo que lo voy a hacer Yo creo que lo voy a hacer encima A piedra O sea Joder Es que no contaba yo con esto Aquí he visto una foto Bastante guapa Con un montaje Me gusta bastante Vamos a... Ya sé que no estáis viendo nada Ya lo sé Perdonad mil perdones Porque no estáis viendo Ahora mismo lo que estoy haciendo Pero básicamente he visto aquí Un... Una imagen Que está encima de una piedra Así con unas plantitas Y tal Y me gusta bastante Así que Vamos a hacer Vamos a hacer esto Voy a cambiarlo un poquito Ya que estoy viendo Que es un poco diferente Eh... Gracias chicos Entiendo Ya que Blender Son... Llegué a lo más básico Sí, dale, dale Blender es muy complejo Es muy complejo 800 o 1000 Pero... 2000 a 8000 Lo entiendo Lo de terminar rápido Y se le podría... Ah Sí Eh... Al final Tú date cuenta O sea, me refiero Imagínate que tú estás un mes Eh... Con una... Con una figura Eh... Y un mes Digamos Puede tardar incluso Dos o tres meses Pero bueno Digamos un mes Tampoco sin irnos A unos extremos demasiado Y tampoco demasiado poco ¿Vale? Una cosa intermedia Un mes Y ganas 2000 euros Pagas los impuestos Y pagas no sé qué Y bla 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 Y al final te quedan Para vivir Pues eso O sea, realmente Un sueldo normalillo O sea, me refiero No es No es una cosa Eh... Muy... Tampoco Hombre, si ganas 8000 Porque tienes más prestigio Más calidad Eh... Te contratan empresas más grandes O lo que sea Pues ahí sí que el margen de beneficio Es mayor, ¿no? Pues igual te llevas 6.000 pavos a casa Eh... Bueno, igual menos ¿No? Bueno, depende de los impuestos Bueno De rollos, ¿no? Pero bueno Ahí sí que te llevas un buen dinero, ¿no? Pero me refiero Que 2.000 pavos Por un mes de trabajo No es mucho Para un autónomo O sea, no es No es mucho 1.000 euros, claro Si queréis hacer más dinero En proporción A ver Esto No me gusta Decirlo así Pero Es que no me gusta Porque es que Parece que es lo importante Y no es lo importante O sea, me refiero Eh... Pero me refiero que No creáis Que las estatuas grandes Por mucho que se manejen dinero O sea, de decir He cobrado 5.000 por esto Parece como Ostras 5.000 por un modelo ¿Sabes? Pero Con modelos Más pequeños Pero que vendes mucho más Se Se Gana más dinero O sea, me refiero Te impresiona más 5.000 de golpe Pero Si tardas Dos meses en hacerlo Por ejemplo Pues Son 2.500 Cada mes Claro Esto sin contar Autónomos Impuestos Y demás ¿Vale? Pero 2.500 cada mes Y en cambio Si cada semana Haces Un trabajo Y lo vendes a 1.000 Como hemos dicho antes 800 o 1.000 O lo que fuera Si eres rápido Eso Un escultor Rápido Digamos Eh... Pues En un mes Te sacas 4.000 Y en 2 8.000 O sea, realmente Te estás sacando 8.000 pavos En un par de mesicos Con 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 las Figuras más Pequeñas No, más pequeñas O Más Menos Trabajadas Entre comillas Los vendes Más baratos Pero Tardas Mucho menos En hacerlo Entonces Digamos Ahí Hay una Compensación También os digo Una cosa Eh... Si vais a hacer Esto por O sea Si elegís algo Porque Ganáis más Dinero Yo por lo menos Tal y como entiendo La escultura No tiene ningún Sentido O sea, me refiero Porque esto Al final es Hacer algo Que te gusta Hombre Si te dan Dos opciones Que te encantan Y uno ganas más dinero Que el otro Evidentemente Pues guay Pero Si hay un trabajo Que no te gusta tanto Y un trabajo Que te gusta más Pero se gana menos Yo Personalmente Como artista Es que Irme al trabajo Donde se gana más Pero voy a estar No a disgusto Pero No tan motivado O no me gusta tanto O lo que sea Es que para mí Contradice Lo que es el arte Pero bueno Eso ya Depende de la situación Hombre Si necesito el dinero Por lo que sea Porque es algo urgente Evidentemente Si hace falta Pues hago lo que sea Pero me refiero Que en el caso De tener elección No pensar tampoco En las cifras de dinero Aunque Oh mira Voy a hacer esto Porque se gana más Pensad en realmente Lo que os gusta Porque esto Realmente esto es Pasión pura y dura O sea No No sé Yo no entiendo De otra forma esto ¿Sabes? Yo desde enero Con un proyecto Que el día de hoy Sigo trabajando Eso es que quiero Que se vea muy bien Hablando de detalles Además Para hacerme conocido Si Está Está guay También os digo una cosa Os voy a decir lo contrario ¿Vale? Yo soy muy así Ismael Como tú De Voy a meter un montón De detalles Y voy a alargarlo Y tal Pero cuidado Dos cosas La primera A veces No tenemos el nivel Suficiente Para llegar a donde queremos Con lo que Aunque Dediquemos más tiempo A veces no llegamos A donde queremos ¿Vale? Eso A veces se llega a ese punto Trabajando Un modelo Otro 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 ¿Vale? Entonces Tienes que analizarte tú mismo Es decir Soy capaz de llegar ahora mismo Hasta ahí Si ves que no eres capaz Porque todavía no tienes La calidad suficiente Mejor di Voy a ponerle punto y final A un trabajo Para Empezar otro Y aprender de todo Que he aprendido De este último trabajo ¿Vale? En cambio Si ves que puedes llegar Sigue dedicándole Pero también Os digo una cosa Yo no No me alargaría Más de tres meses En un proyecto ¿Vale? ¿Por qué? Porque mentalmente Cansa mucho Al final Acabas cogiendo De mucho asco ¿Vale? Y lo segundo Es que Por desgracia A la hora de encontrar Trabajo A la hora de encontrar Cosas Hoy en día Se busca Mucho también El que subas Contenido De forma un poco Constante ¿No? No digo todos los días Pero me refiero Por ejemplo Un proyecto Cada dos meses Diferente Pues está guay Para ir subiendo Cosas nuevas A internet A redes sociales A Artstation ¿Vale? Eso sí Si eres capaz De sacar un trabajo Brutal O sea De eso que ves Y dices Este tío es un crack Perfecto ¿Eh? O sea Pero Hay poca gente Que puede llegar A sacar Tan 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 Brutal trabajo Entonces El hacer Más proyectos Hará que estés Más Digamos Activo En internet Y os puedo decir De primera mano Que cambia mucho Los trabajos Que os llegan Cuanto más activo Estás en internet Yo desde que estoy Un poco más inactivo Por situaciones de trabajo Y tal En internet Me llegan menos trabajos O sea El hecho de no estar activo Me hace que me lleguen Menos trabajos ¿Vale? Entonces Aparte de la calidad Por supuesto Es muy importante Pero también El que estés vivo En internet Digamos Es muy importante Si queréis encontrar trabajo Y posibles clientes ¿Vale? Es muy importante Entonces bueno Os aconsejo Un poco de todo Os he dado un poco Un consejo general Genial Me encanta la anatomía Si La anatomía Es increíble Es increíble Una ocasión Resina ¿Cuánto cobró? Sería mi primer trabajo Para estudios Una figura tipo museo A ver Es que depende mucho Que trabajo sea Tengo que mirar Tengo que ver el trabajo ¿No? Pero a ver Yo soy de los que Siempre que Empezáis Cobraría un poco menos Un poco No digo que cobréis 50 euros Un poco menos Y que le advirtáis Al cliente Que es vuestro primer trabajo Y que Que estáis A propósito Cobrando menos De lo que cobraríais Porque es vuestro primer trabajo ¿Por qué digo esto? Porque normalmente En el primer trabajo Te llevas Muchos palos No salen las cosas Como quieres A veces Queda peor De lo que quisieras Y un largo etcétera De cosas ¿No? Entonces Yo como a veces Me siento Digamos Cuando hago algo nuevo Me siento Y digo Joder Esto no es Lo que podría haber sacado ¿No? Pues entonces Cobrando menos De alguna forma Le indicas a él Que bueno Es tu primer trabajo Le cobras menos A posta Y haces como una especie De prueba Digamos Para Para entrar en el mundo Laboral ¿No? Entonces Una vez que hagas eso Si es satisfactorio Dices Me ha salido bien Me gusta Y tal Pues ya le dices Mira Mi tarifa es Tanto Y ya empiezas a cobrar No Pero ese primer Esa primera vez Es siempre Un poco Es un poco Delicada ¿No? Entonces Bueno Yo me quedo más a gusto Hacia a mí Cuando cobro un poco menos Y si Y si meto la pata En algún sitio O no sale como quisiera Pues no tengo No me siento tan responsable ¿No? Entonces me quito un poco de presión Yo mismo me quito un poco de presión Para Trabajar un poco mejor Esa primera vez ¿Vale? Pero bueno Esto ya es muy personal De cada uno ¿Vale? Eso ya Ya como veáis ¿Vale?